Hola amigos, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya vieron por el título del video, voy a reaccionar a este comeback trailer de Map of the Soul 7 que sería el Interlude Shadow, así que si quieren ver cómo reacciono, quédense a ver este video. Bueno amigos, listo. No he visto nada de esto porque quiero que la reacción sea súper auténtica y a ver qué onda. Estoy muy emocionada, aparte, o sea, ni siquiera me he metido a Twitter para no ver ningún spoiler ni nada. Así que pues va, vamos a verlo. Ok. Bueno, bueno, ya sabemos que aquí este trailer se lo llevó Suga, así como decían algunas teorías, así que ya. A ver. No, 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 no. Ahí se ve muy, muy, muy guapo. Con esa bandana. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que ese chaleco Dior que traía Suga ahí ha de costar más que lo que uno gana en seis meses. I wanna be rich, I wanna be the king, I wanna go with, I wanna be, I wanna be left, I wanna be the top, I wanna be rocked, I want it on mine, I wanna be rich, I wanna be the king, I wanna be me, I wanna be... Ya sabes... Wow Wow, wow, wow Ok Bueno, el video O sea, bueno, por lo que más o menos entendí del video Es de que Habla como de las Cessangs Que venden las Como las fotos O sea, porque es que no sé en qué parte está No sé, es la primera vez que lo veo No me sé el minuto exacto Pero por ejemplo Venían como unos signos Como de dólares, no sé Y era de los, venía justo en los celulares Entonces yo creo que es básicamente de eso Igual hay una parte Donde él como que se está viendo Como su reflejo No sé Tal vez Yoongi esté viendo a Suga No lo sé, estoy tratando de buscar donde estaba esa parte Pero Wow Wow, 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 me gusta bastante Creo que es justo aquí A ver Justo aquí Aquí se ve Bueno, se ve Justo en esta parte se ve Muy, muy, muy guapo Y vean, por ejemplo aquí O sea, yo estoy tratando de descifrar Se ve como Como No sé Que todo el mundo le está tomando fotos Y creo que podemos hacer como Cierta referencia cuando estás en un concierto Y que No vas a ver el concierto Solo vas a tomar videos Y vas a tomar fotos O se ve aquí O también como mencionaba antes De las Cezans Que Que pues siempre andan tomándoles fotos Y luego se van En el mismo avión Hasta en los hoteles Y que venden esa información Entonces No sé Me gustó muchísimo el video Y más porque era Era Suga Al principio Es que Suga es mi bias Para los que no sabían Pero justo aquí No sé Al principio No sé si fui la única Pero yo creí que era Hobi Hoseok No sé Como que de lejos parecía ¿No? Y más porque Dicen que tal vez Él es el que se lleve El interlude Pero Digo Bueno El de Ego Entonces No sé Me gustó muchísimo Habrá que esperar a ver El otro El otro trailer Y es básicamente Lo que yo puedo Como apreciar Ya será un otro video Donde Vamos a ver las teorías Y No sé De lo que Lo que quiere decir esto Y habrá que esperar Pero en sí Yo le doy 10 de 10 el video Y más porque sale Suga No me esperaba Que fuera Suga Y Guau O sea La ropa que trae acá Me gusta mucho Cuando trae como Esos colores Como amarillos Me recuerda mucho A uno que Que traía de North Face Un chaleco No me acuerdo En qué presentación era Pero se ve bastante bien No sé si Lograron apreciar Así como yo Pero Creo que es en esta parte Donde hacen Como estas tomas Me recuerda mucho Es que no me acuerdo Del nombre Del video Pero es de Kendrick Lamar Donde hacen esas tomas Creo que es en la de Humble No estoy muy segura Pero creo que es ahí Y ya en sí Me gustó bastante Me encanta Que Suga Que Suga Rappé Del outfit Súper bien Los pupilentes Súper bien Y guau Guau No sé si también Lograron apreciar Que aquí El micrófono Como Con brillito Se ve muy Muy cool O sea Creo que eso es nuevo Porque hace poquito Sacaron de Los colores De cada miembro Del color Del micrófono Y el de Suga Era negro Pero no tenía brillitos Y en este Si ya tiene Entonces se ve muy Muy cool No sé Me gustó mucho La verdad Ni siquiera le presté Atención a la letra Dije Voy a poner los Los subtítulos En inglés Para tratar de ver Pero Pues no amigos Me ganó Me distraje Con Suga Pero bueno Espero que les haya gustado Esto fue Mi primer video Reacción A A un Trailer Hacia un Comeback trailer Y pues está cool Si les gustó Obviamente vamos a ponerla De ego Ya en Unas semanas Que salga Entonces si les gustó Denle manita arriba Si no les gustó Denle manita abajo Síganme en todas Mis redes sociales Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y sin más que decir Amigos Yo soy Andrea Rojas Y nos vemos En un próximo video Bye